¡Hola! ¿Qué tal, bonecitos? Sean bienvenidos a un video más de Pums Flag 17. El día de hoy les traigo la reseña de un juego que tuve la oportunidad de probar en la beta cerrada y ya está disponible para que lo prueben ustedes. Así que les hablaré sobre la jugabilidad, la historia del juego y sus requisitos para que se animen a descargarlo. También hay que agregar que están dando drops por si quieres tener algunos beneficios dentro de este juego, pues solamente tienes que ver algunos streams, enterarte de algunas cosas, estar al pendiente para que puedas obtener algo. Zinc es un juego de disparos que fue desarrollado por Next Studio. Se desarrolla en un escenario apocalíptico tecnológico. Estás dentro de una guerra en contra de criaturas temibles llamadas Nano. Podrás elegir entre varios personajes que tienen características propias como... El apostador es el primer personaje que manejamos en el juego. Este cuenta con habilidades como una granada que se divide y rebota, lo que produce que quedan las áreas en llamas. Dentro de sus ventajas encontramos aliento de dragón. Esto quiere decir que la última bala de tu cargador causará quemaduras a los enemigos. Amo de la carretera, que cuando te encuentras en llamas aumenta tu velocidad de movimiento y reduces el tiempo de las quemaduras. Glory. Ella es mi personaje favorito. Cuenta con la habilidad de bomba de humo, lo que produce una liberación de gas venenoso que cegará a los vigilantes enemigos. Dentro de sus ventajas encontramos... Líneas de mira. Resalta a los viajantes enemigos por medio de las miras del subfusil de francotirador y también te permite ver a través del humo. El rastreador aumenta el daño que se proporciona al punto débil de los nanos enemigos. Doctor Stone es uno de los personajes más utilizados dentro del juego. Dentro de sus habilidades encontramos un aura de curaciones que te ayuda a curar y revivir automáticamente dentro del alcance de la curación del personaje. Sus ventajas son... Médico en combate. Usarás botiquines y revivirás a tus compañeros más rápido. Y la maravilla médica que te ayuda a recuperar más salud al usar los botiquines y revivir a tus compañeros. Ragna. Tengo una relación extraña con este personaje ya que siento que sus habilidades no son tan útiles dentro del juego. Pero ustedes pueden darme su opinión cuando se las cuente. Su habilidad principal es Ojo Radiante, que te ayuda a detectar a los enemigos cercanos y extraer la salud de los nanos aturdidos. Sus ventajas son... Desafiante de la muerte. Recuperas la salud al eliminar a los nanos supremos o a los vigilantes enemigos. Sentido mortal es uno en el que detectas a los viajantes enemigos a corta distancia. Park. Un personaje que cuenta con la habilidad de bomba en cadena. Te ayudará a esparcir golpes entre varios enemigos. Sus ventajas son... Balas sangrientas que generan munición a partir de las eliminaciones del punto débil. Mano firme que reduce el retroceso de los disparos al usar la ametralladora ligera. Layla es uno de los nuevos viajeros dentro del juego. Ella cuenta con la habilidad de desaparición. Se hace invisible por un periodo breve y causa daño adicional al romper la invisibilidad con ataques cuerpo a cuerpo. Sus ventajas son hojas curativas. Después de las eliminaciones, por ataques cuerpo a cuerpo se restaura tu salud. Frenes y de sangre. Desde sufrir daño o estar cerca de recibir un impacto, aumenta tu velocidad de movimiento durante un periodo corto. De igual manera, los nanos, al ser vinculados, podrá seleccionar una de las clases y dependiendo de ellas será como actúen en el campo de batalla. Las clases que están disponibles son... Machacador. Dentro de sus atributos encontramos el nanobrazo que aumenta la velocidad de movimiento y el ataque cuerpo a cuerpo. Despliegue que vigilará a los enemigos y perseguirá al objetivo para atacarlo. Represor. Un nano que contará con la mejora de su nanobrazo. Esto ayuda a apuntar con la mira más rápido y reducir la dispersión de los disparos. También atacar a los enemigos con los proyectiles de estallido de shock. Guardián. Este nano se transforma en un escudo para ayudar a los viajantes mientras ellos están apuntando. Vidente. Es un nano que te ayuda a detectar los puntos débiles de los enemigos y hacerlos más vulnerables mientras atacas con un rayo láser muy potente. El videojuego está ambientado en un futuro que se podía considerar cercano a nuestro. La tecnología se ha convertido en el centro de la civilización. Todo después de que sucediera el cataclismo que es conocido como el colab. Durante este cataclismo las máquinas se revelaron y se salieron de control. Convirtiéndose en criaturas salvajes y depredadores. Dentro de los modos de juegos encontramos jugador contra entorno. Esto quiere decir JCE. Que consiste en enfrentarse contra los nanos y con ayuda de tus compañeros. Dentro de los modos de juego encontramos dos. El primero del que hablaremos es jugador contra entorno. Esto quiere decir que te enfrentarás contra los nanos enemigos y te mandarán a misiones que irán avanzando dentro del progreso del juego. Esto quiere decir que puedes jugar con tus amigos en contra de digamos la computadora por así decirlo. El segundo modo de juego es jugador contra jugador. Esto quiere decir JCJ. En el que te enfrentarás a otros jugadores. Tuve la oportunidad de probar los dos modos de juego y la verdad estuvieron muy divertidos. A mi consideración me gusta más el jugador contra entorno. Porque tienes como la posibilidad de conocer nuevas personas también. Y también tienes la posibilidad de ir haciendo misiones, ir mejorando, también ir subiendo tu nivel de poder. Y esto te va a dar como un objetivo al final del juego. El jugador contra jugador también me gustó. Está bastante interesante. Pero aquí sí se mide un poco más la habilidad que tienes en el tema de disparos. O el conocimiento que tienes de tu viajero o del nano que has elegido. Entonces pues digamos que es un poco más avanzado, un poco más complicado. Pero también es bastante divertido. Y dentro del juego se van uniendo equipos que más adelante pues se van a estar enfrentando para estar capturando diversas cosas dentro del mapa. U obtener objetivos dentro de este juego. Y bueno, ya llegando un poco más al tema de mi opinión personal. Este juego la verdad me parece muy interesante. Me parece muy innovador. El tema de que existan los nanos y de que puedas como que tú ir mejorando ese tema. También el hecho de que tengas recompensas diarias que te permitan en esta ocasión. Puedes tener un poco de mejoras visuales dentro de tus armas, dentro de tu guardián, de tu nano. Dentro también de tu personaje. El hecho de que obtienes puntos a través de conforme vas jugando, vas abriendo cofres, vas obteniendo puntos y vas a ir mejorando todo esto. Es algo que me ha dejado muy satisfecha. También tenemos un pase de batalla. El cual no logré entender tanto cómo funcionaba. Pero pues se ve bastante atractivo. Y pues tenemos, entre otras cosas, algunas como situaciones ya más personales. De que yo soy una persona que no juega tantos juegos como de ese tipo. Pero este logró atraparme. O sea, de verdad, logró atraparme mucho. Logró hacer que me quedara horas, horas y horas jugando. Y quisiera invitar a las personas para que formaran parte de todo esto. Porque como ya lo mencioné. El modo de juego es algo increíble. Y puedes repetir la misión una y otra vez y otra vez y otra vez. Como para irle agarrando la onda. Y no te vas a aburrir. Porque siempre es como un poco más difícil, ¿no? Y también va aumentando la dificultad conforme te vas enfrentando en los sectores. Porque pues esto también se maneja como de el sector 1, el sector 2. Y te pides cierto nivel de poder para poder entrar a estos mapas. Bueno, a estos sectores. Entonces, eso también te lleva a querer estar como que evolucionando. A querer estar mejorando, subiendo tu nivel. Mejorar tus habilidades también. Porque tenemos una sección en la que seleccionamos las habilidades que queremos mejorar. Para poder alcanzar ese nivel de poder. Entonces, es como cuestión de ir aprendiendo del juego. Ir aprendiendo que te conviene a ti como tu tipo de jugador. Como tú te acomodas más. Y esto siento que lo hace bastante interesante. Y bueno, monisitos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Igual no olviden que aquí les dejo los requisitos con los que pueden instalar este juego. Y que está la beta abierta. Así que aprovechen, chicos. Porque también se están dando drops para que ustedes tengan mejoras visuales dentro del juego. Así que aquí están apareciendo los requisitos. No pierdan la oportunidad de descargarlo. No pierdan la oportunidad de jugar. Y pues, si juegan, déjenme su nombre aquí abajo para poder agregarlos, chicos. Tengan un increíble día. Una increíble noche. Una increíble tarde a la hora que estén viendo este video. Muchas gracias. Recuerden que se pueden suscribir. Pueden comentar. También pueden compartirlo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.